El sábado el gobierno impidió a través de la Policía Nacional una marcha por el Día Internacional en contra de la violencia hacia la mujer, en la que participó Elea Valle, viuda y madre de los dos adolescentes asesinados en un operativo militar en la Cruz de Río Grande. Y para analizar la decisión del gobierno y el actuar de la policía, hoy nos acompañan en el estudio Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres, Ana Quirós, directora de Cisas y Mirna Blandón, del Movimiento Feminista de Nicaragua. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. Mirna, ¿cómo califican ustedes la decisión del gobierno del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo de impedirles participar, expresarse en contra de la violencia hacia las mujeres el pasado sábado? Yo creo que, gracias por esta oportunidad, yo creo que doña Rosario y don Daniel y este gobierno, lo que hicieron este sábado 25 de noviembre fue una demostración de poder. Yo creo que todo lo que no aplauda al gobierno y sus puntos de vista del gobierno y que sea crítico al gobierno va a ser cuestionado por este gobierno. Estas mujeres que estábamos allí, de todos los territorios, veníamos nada más armadas de fuerza, de coraje, de consignas, de demanda y de exigencia. No teníamos morteros, no teníamos pistolas, no teníamos ningún tipo de arma más que la razón y la palabra. Enfrentarse con una desmesurada correspondencia entre un grupo de mujeres y la policía relegada, desplegada en una máxima expresión, tal cual estas mujeres iban a hacer algo que atropellara los derechos de la ciudadanía, es como contradictorio. A mí me parece que realmente muy contrario a un discurso de una política de género y a unas leyes del 50-50 donde hablan de equidad y de igualdad, lo que aquí se quedó fue en evidencia de un gobierno que efectivamente es misógino y que efectivamente está en contra de posiciones críticas, siendo en este caso el movimiento feminista en Nicaragua, en sus diversas expresiones, uno de los movimientos que no ha podido ser nicotado, que no ha podido ser desprestigiado, que no lo han podido comprar. En ese sentido nos parece desmesurada respuesta, inusual respuesta de un Estado que dice ser laico y respetuoso de los derechos de las mujeres. Ana Mirna habla de una demostración de fuerza bastante grande de parte del gobierno del presidente Ortega hacia las feministas, hacia ustedes que intentaban manifestarse el sábado. Y hemos visto que en otras ocasiones también han utilizado la fuerza. Las manifestaciones del 8 de marzo, en algunos casos o años anteriores, han sido reprimidas con bastante violencia y brutalidad. ¿Por qué esa posición del Estado de Nicaragua hacia las mujeres? En un gobierno, como dice Mirna, que habla de 50-50, de que está restituyendo los derechos de las mujeres, etc. Creo que porque hay un miedo terrible a lo que las mujeres representamos, que es la autonomía, que es el derecho a pensar libremente, que es el derecho a la voz y a no callarnos ante los atropellos, a no callarnos frente a la violencia, no callarnos frente a hechos como el asesinato de las seis personas en la Cruz del Río Grande, por parte del Ejército, o las Agüitas, o cualquiera otro de los casos que se han venido dando. Y quisiera agregar que no solo utiliza la policía, también utiliza el MTI, también utiliza las alcaldías. En el caso de Chinandega y en el caso mismo de Managua, fueron el MTI el que impidió la salida de los buses de Chinandega, de Chichigalpa y la alcaldía, en el caso de Managua, que se llevó a los buses que venían de fuera de Managua al corral. Entonces, ellos usan cualquier cosa para impedir que otras mujeres, que otras personas vean nuestro ejemplo. No nos callamos, no nos doblegamos, no somos sumisas y esto les duele, les arde y les da miedo. Juanita, la policía emitió un comunicado horas después de que les impidieran a ustedes marchar, que fue recogido por la propaganda de la vicepresidencia que maneja Rosario Murillo, el 19 digital, y en el que decía que habían restituido el derecho a los nicaragüenses para poder circular libremente, que ustedes lo estaban obstaculizando, pero que además justificaban la decisión porque decían que ustedes no habían pedido un permiso para marchar. Bueno, en principio no necesitamos permisos, pues todo ciudadano nicaragüense tiene el derecho a manifestarse públicamente en las calles. Y nosotras, pues históricamente, cuando hemos pedido permiso, pues lo que encontramos es siempre la represión. Entonces, en ese sentido es un comunicado que además de ser mentiroso, pues es un comunicado que es propio de esa política también de misoginia, de desprecio por los derechos y de querer justificar un acto injustificable. O sea, esa fuerza pública que teníamos ahí, pues donde juntaron policía de todos los distritos, donde juntaron la dirección de operaciones especiales y la dirección de los antidisturbios, pues los antimotines, pues estaban tres jefes policiales de rango de jefatura, que eso te indica la magnitud de la represalia y de la represión expresada en ese acto. O sea, estás hablando más de 500 efectivos movilizados en Managua para impedir, pues en un circuito de casi mil metros, pues a la redonda de Metro Centro, digamos hasta la zona del restaurante McDonald's y la sucursal de la FICE, pues de Bancentro, que estaba totalmente copada, pues de efectivos policiales. Entonces es totalmente absurdo, pues de pensar que la marcha iba a obstaculizar. Pues la marcha, como en otras ocasiones, hemos ocupado un carril de la carretera Masaya y vamos avanzando. Igual, pues si hay una regulación de tráfico que en las últimas marchas la hemos hecho las mismas feministas, porque una parte del desprecio de la ley y de la autoridad es que ni siquiera los policías de tránsito, a pesar cuando se le ha pedido el resguardo de la zona, pues y se les ha oficializado, pues para que nos den un resguardo a nivel de tránsito, pues ni siquiera se han aparecido. Pues en las últimas marchas, las que no han sido, que fue este año y el año pasado, que son las únicas dos que no han sido enfrentadas, pues las anteriores todas han sido obstaculizadas, lo que hicieron fue simplemente dejar las vías abiertas, pues, y que corriéramos los riesgos de ser atropelladas. Mira, en el mundo entero hubo manifestaciones de las mujeres que marcharon en contra de la violencia, que es un tema brutal en Nicaragua, todos los días estamos viendo estadísticas, las católicas por el derecho a decir llevan un conteo bastante macabro, por llamarlo así, de lo que está sucediendo con las mujeres en Nicaragua, pero por parte del gobierno no existe, es decir, no existe en el discurso oficial los femicidios, no existe en el discurso oficial la violencia contra las mujeres, no hay estadísticas oficiales con las que los periodistas podamos trabajar y contrastarlas. ¿Cuál es tu posición de esta postura que tiene el Estado sobre la violencia hacia las mujeres? ¿Crees que no hay una voluntad política del gobierno para hablar de este tema, para investigarlo? Yo creo que, yo antes quería decir algo sobre el comunicado de la policía, que a mí me parece que también fue una lavada de manos, es decir, ante la condena pública, ante la condena internacional lo mejor era lavarse las manos, y que efectivamente hay argumentos que contradicen y me gustaría agregar, por ejemplo, las veces que los gabinetes, los comités, los CPC se han movilizado y han dejado sin circulación a los Managua, por ejemplo, y a la Managua, no es cierto que se ha afectado, ahí sí se ha afectado a la población y nadie dice nada. Bueno, en las manifestaciones también públicas del presidente se mueve todo el aparato de transporte de Managua. Nosotras no trastocamos eso. Sobre lo otro, a mí me parece que no hay voluntad política, hay claridad pero no hay voluntad, y hay una actitud misógina también. Desde el mismo momento que nosotros tenemos un presidente que no da la cara, que efectivamente es un violador también, efectivamente hay un gobierno misógino que lo que está haciendo es impulsando discursos populistas y asistencialistas que son clientelistas para que sigan diciendo, sí señor, llenando tarimas y llenando rotondas. No obstante, la razón de ser de la libertad de las mujeres, del poder de las mujeres, de la autonomía de las mujeres, de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, del derecho al aborto de las mujeres, es decir, esto nunca ha sido abordado por este gobierno con la suficiente responsabilidad. Aún más, hay una ley integral contra la violencia hacia las mujeres, la lectura que le da la sociedad a los hombres es que andan prófugos de la justicia, los hombres pueden seguir acosando, pueden seguir golpeando, pueden seguir matando, y tienen el permiso de este gobierno y a veces tienen la complicidad de la sociedad. Entonces, efectivamente, el gobierno no está siendo responsable. Impulsó, dijo más bien, no lo impulsó. Digo en un discurso que iba a hacer campañas de prevención de la violencia. ¿Dónde quedaron? Porque además la iba a hacer con la iglesia, en coordinación con la iglesia. Y la iglesia no se pronuncia tampoco en contra de la violencia. Polito tampoco nos dijo ahí, en una misa, no habló tampoco de la represión de la que fuimos víctimas las mujeres. Sí habló del caso de Elea, que me parece válido y responsable. Y responsable también. Yo creo que el gobierno está siendo populista. El gobierno está siendo clientelista. El gobierno no está siendo coherente con un discurso. El gobierno no nos está respetando. El gobierno tiene una ley de acceso a la tierra, por ejemplo, pero las mujeres siguen siendo pobres y no siguen siendo dueñas de la tierra. Y no siguen siendo, no tienen los medios de producción para acceder a un crédito. La asistencia médica sigue siendo básica y sigue habiendo muerte materna, con cifras disfrazadas, pero sigue habiendo muerte materna. Y sigue, calidad y calidez de la atención en salud sigue siendo nada más un discurso, porque efectivamente las mujeres se siguen muriendo por falta de atención de calidad. Yo creo que este gobierno no está siendo responsable. No está asumiendo el papel por el cual las y los nicaragüenses los tienen en sus funciones. Hay una Corte Suprema de Justicia que no aplica la ley integral contra la violencia hacia las mujeres. Eso es un acto de irresponsabilidad. Y para eso se les paga e incluso recibieron una cantidad grandísima de recursos para capacitar a todo su personal. Pero eso ha quedado en papel mojado. Mirna, Ana, acaba de mencionar a doña Elea Valle, esta señora que se ha convertido en un símbolo en contra de la impunidad en Nicaragua porque ella exige que se esclarezcan los hechos de la Cruz de Río Grande, pero también que le entreguen los cuerpos de los dos hijos que fueron asesinados en ese operativo. Veamos lo que dijo ella durante la marcha del sábado. Me lo asesinaron mis niños y yo les pido por favor que me los entreguen mis criaturas. Yo no quiero que estén zumbados. Al pueblo, a la ciudadanía, saben muy bien, ellos han visto por canal de televisiones la grosería que le hicieron a mis criaturas. Me la violaron, la colgaron, la tiraron. Mis niños me lo puñalearon en su cuerpecito que ya ustedes están viendo por canal de televisiones. Lo que ellos hicieron. Regresen a mis hijos, por favor. La policía del ejército también, sin vergüenza. No podemos decir que son nacionales, son unos grandes asesinos. Comunistas, asesinos, sin vergüenza, entreguen mis niños. Esas son las declaraciones de Elea Valle. Ustedes como miembros del movimiento feminista de Nicaragua califican este hecho que mantiene o ha generado bastante indignación en el país. Nosotros consideramos que esta es una actuación brutal en contra de las mujeres, en contra de las familias, en contra de cualquier ser humano. Y que este ejército que es capaz de hacer este tipo de crímenes tiene que ser castigado, tiene que rendir cuentas. Y las mujeres, desde el primer momento que supimos del hecho, empezamos a repudiar y a demandar junto a doña Elea que se le entreguen los cuerpos. Sabemos que hay una voluntad de no entregarlos. Y esto tiene que ver con que no se investigue, no se pueda investigar cuál fue el proceso que llevó a la muerte de esta gente. Es impensable que un ejército nacional que se formó para borrar la imagen de la genocida Guardia Nacional hoy esté haciendo hechos similares a los que hacía la Guardia Nacional. No podemos tolerar esto. Y toda la sociedad nicaragüense debería levantarse y decirle al ejército basta, basta ya de este tipo de asesinatos y realmente te parte el corazón escuchar a doña Elea. Es una mujer sencilla, es una mujer que no está pidiendo cosas muy elaboradas, está pidiendo algo que le sale del corazón, que es poder enterrar a sus hijos. ¿Y por qué se ensañan en no entregar los cuerpos? Y termina al final exponiendo a esta mujer a una posición dramática, es decir, ha hecho un periplo y solo ha recibido un silencio vergonzoso de la fiscalía, de la policía, del ejército y del gobierno. Y estamos pensando en una señora que probablemente a Managua habrá venido unas tres o cuatro veces antes en su vida, ¿verdad? Que Managua la apabulla porque su vida es la Cruz del Río Grande, una comunidad de la Cruz del Río Grande. Entonces, por supuesto que estamos al lado de doña Elea y estamos al lado de todas esas víctimas de la actuación impune de la policía y del ejército y de cualquier asesino que violente el derecho a la vida, el derecho fundamental de cada persona. Bueno, estamos sin embargo frente a un patrón de las autoridades. Vimos el caso de las agüitas, vimos el caso también de Matagalpa donde mataron a esta bebé que estaba con su padre, la policía. En la Dalia. Y marcharon también la mamá con el afiche. Exacto, estuvo también con ustedes el día sábado y estamos viendo ahora lo de la Cruz del Río Grande. Hay como, y claro, se termina convirtiendo las madres, las mujeres en el símbolo de la lucha contra esa impunidad en Nicaragua. Son las Madres Coraje de Nicaragua. Así es. ¿Qué deberíamos hacer nosotros como sociedad para que este padrón se termine? Patrón, perdón. O sea, es totalmente preocupante. Pues creo que la ciudadanía no puede estar al margen de la gravedad de la situación porque un ejército que no es capaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos y que ejecuta personas sin ninguna justificación, porque ningún crimen puede ser justificable, eso dice mucho y eso no debe preocupar a toda la ciudadanía. La ciudadanía debe no solo mostrarte solidaria hacia las víctimas, sino que debe haber una acción de repudio fuerte al ejército y también en este caso al gobierno, que es quien es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. No podemos permitir que se siga ejecutando, porque la persecución que hay, porque sabemos y se ha señalado, líderes religiosos lo han dicho, han habido investigaciones también autónomas que señalan de que hay gente que se ha armado en repudio a la política gubernamental. Y en todo caso, la gente que está armada tiene que ver con un descontento hacia la política gubernamental o hacia los actos de persecución de la política gubernamental. Entonces no podemos esperar que sea a la orilla de nuestras casas, o que sean miembros de nuestras propias familias en la ciudad, en urbano. Creo que tenemos la obligación moral de repudiar y empezar a actuar en demanda hacia el ejército. Y el ejército nacional no puede seguir callando. Tiene que dar una explicación, porque nada justifica este tipo de crímenes. Muchas gracias Juanita, muchas gracias Ana, muchas gracias Mirna por acompañarnos hoy en el programa. Gracias. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.